Música 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 Que bárbaro eh, yo vendí el inodoro en mi casa ¿Si? Y no tengo nada para echar adentro Escuchame Música Ahí ves no? Para que lo perdas Fede, para que lo perdis Veni Fede Fíjate Uy, uy, uy Uy, uy, uy Uy, uy, uy Uy, uy 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 Suspendemos esta grabación por el ruido que hace ese tren Elogí del Hotel Siglo VI que también nos alojó cuando fuimos a obtener y a ganar nuestro Martín Fierro Ahí en las termas de Riorto ¿Te parece que podes ser así? ¿Quién no se va a dar cuenta con esto? Aparte de un talle más grande, loco, mirá esto, me está separando la clara de la yema No me, 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 de un momento no me jogueaslo ¿Es caro? No me, 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 no refuer ideals Y dice que el rubro periodístico es ganado por Botelos, canal 5 de Rosario Santa Fe. Felicitaciones chicos. Felicitaciones a Botelos que es un programa de televisión producido por jóvenes periodistas de la ciudad de Rosario. No. Felicitaciones a Botelos que es un programa de televisión. Gracias.